Asunción Balaguer Las nuevas tecnologías han hecho posible que hoy en día podamos disfrutar de una comunicación más rápida y eficaz. En Claqueta y Acción apostamos por estos nuevos avantes. Como habéis visto, hemos contactado con Asunción Balaguer vía telefónica. El cine es mucho más completo porque hablan hasta las cosas. Según se coloque la luz, habla de una forma o de otra. Hay muchas posibilidades. Desde luego el cine es un arte. Es un arte en el que interviene toda la pintura, la escultura. Según ponen unos personajes, con un gesto del personaje define a veces más que una palabra. Es menos importante la palabra que el gesto en el cine. Es un arte muy importante, muy interesante. Interviene también la literatura, también. Una frase bien dicha o bien construida, que ahora se construye menos. Hay películas antiguas que tienen unos diálogos fantásticos, interesantísimos. No recuerdo ahora cuáles, pero en la época primera del cine glorioso americano, tiene mucho interés los diálogos. Pero a mí la película que más me gustó y que me sigue interesando es Ciudadano Jane. Imágenes por la gestión, por Orson Welles, por todo lo que quiere decir, por todo. Para mí es mi película favorita. Hombre, en el cine se realizan películas históricas que son muy interesantes. La historia, viéndola en imágenes, si está bien hecha, es muy importante. Política también. El cine puede ser político y muy directivo. Como las películas estas, la clase obrera del paraíso, en esta época italiana, hay buenísimas. Sí, porque relataba el mismo ladrón de Viticletas, enseña cómo era la posguerra. Y el cine es muy importante para narrar épocas y historias. Hombre, todo informa, un periódico informa también. Pero quizá un hecho visto en imágenes penetra más y se recuerda más. Yo creo referente al cine. El cine es muy importante. Y ahora mismo ves películas antiguas y te trasladan a aquella época. De todas formas, todas las informaciones son buenas. Todas. Pero lo que pasa es que hay que saberlas usar. No para hacer daño, sino para informar. Deberían de ocuparse, yo creo, los informativos más científicos. O descubrimientos que se hacen, artístico. Y yo creo que las publicaciones se dedican demasiado al fútbol. A ver, ¿qué vas a hablar de fútbol? Que no lo entiendo yo. ¿Qué vas a hablar? ¿Se ha tirado la pelota para un lado o para otro? Y eso me parece que se pierde el tiempo, la información. Y es un poco de falta de respeto al pueblo. Hay que educarlo. Y se educa así, de esa forma. Pero si te rodeas de tonterías, pues la verdad siempre seremos tontos y nadie tendrá interés para aprender más. Yo creo que lo digital no se va a comer los libros. Creo que no. Y lo deseo. Sí, quizá los periódicos y los informativos, si es posible. La verdad, yo no estoy en cuenta de lo digital. Soy muy mayor y ya no alcanzo a aprender más. Lo digital no me interesa. Solo se los voy a preguntar a una persona más joven que se dedique a eso, la verdad. Yo no me interesa lo digital. Yo creo que a mi generación nos pasa igual. Esto hay que aprenderlo de joven. Joven es una cosa nueva. Y los jóvenes es otra forma de ver las cosas. Yo no encuentro ningún inconveniente. Ventaja quizá más. El teatro es un momento que estás actuando en ese momento preciso, en un público preciso. Hay una comunicación con el público. En el cine no tienes ninguna comunicación con el público porque ya lo has hecho y se siente. Sí, el público interviene muchísimo. Las sensaciones, la tensión que pone el público. A mí me gusta más el público porque cada día lo hago distinto, no sé. Es lo mismo. El cine, claro, es una obra ya que lo haces y luego ya lo perfeccionan, montaje, lo perfeccionan, ¿sabes? Es más obra de directores. El teatro es más obra de actores. Porque al actor le ven en el escenario desde la punta de los días al pelo. Y se coloca y tiene que estar en escena siempre, siempre actuando. El cine, pues como se hace a partes. Luego está el montaje, está el director que le gusta este gesto o no te gusta. En fin, intervienen más cosas en el cine. Son dos artes distintos, la verdad. Dos artes. Lo que pasa es que nunca se puede en una obra de teatro hacer cine. Es imposible. Porque no es porque el teatro tiene sus normas y su, no sé, su forma de hacer. Es distinto, es distinto. Todo, la actuación y la puesta en escena. Es un cuadro que te ven ahí en persona y hay una comunicación psíquica también. Y un poco mágico. El cine está más confeccionado. Pero no desvalorizo ninguno de los dos. Aunque tiene, me parece muy interesante porque abarca mucho más información. Mucho más dicho que las imágenes informan tanto como una palabra. Gracias. 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 Gracias.